para dar cuenta efectivamente y dar respuesta a las consultas respecto al proyecto de la realidad protección en el TUME, que es un proyecto que cuenta con resolución de calificación ambiental del año 2009. También existían dudas respecto de lo que tiene que ver con la RCA número 44 de 2009, en el sentido de la vigencia o caducidad de este documento de acuerdo a lo que está indicado en el reglamento. Ahora bien, la ley 19.300 establece en el artículo 25.3 que la resolución que califique favorablemente un proyecto de actividad caducará cuando comienza a transcurrir más de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad que se haya utilizado, contados desde la notificación de la resolución. Hay una excepción que está en el artículo 4 transitorio también, en el ejercicio primero del reglamento, donde se señala que en los proyectos o actividades calificadas favorablemente con anterioridad al 26 de enero del año 2010, que no se hubiesen ejecutado, deberán acreditar ante el Servicio de Evaluación Ambiental antes del 26 de enero del año 2015, la gestión exacto de faenas mínimas que permitan contratar el inicio de la ejecución del mismo. No van a estar sujetos a las consecuencias señaladas en el artículo 25.3 de la ley 19.300. Por lo tanto tenemos estas dos figuras. Considerando que el proyecto se robó anterior a la fecha del 26 de enero del 2015, le aplica la excepción que está en el artículo 4 transitorio del reglamento. Esto es que al 26 de enero del año 2015 tienen que haber informado el inicio de la gestión de actos de faenas mínimas que permitan constatar que efectivamente se haya hecho con fecha 1 de diciembre del 2014, la expresión de C-Chile presentó a la presidenta de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental en Santiago, para informar a respecto de las gestiones actos de faenas mínimas que dan en cuenta o que constan en el inicio del ejecución del proyecto. Con fecha 20 de febrero del año 2015, la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y mediante la resolución exerta 0167 de la misma fecha, entiendo por acreditado el inicio de la ejecución del proyecto basado en cuatro puntos principales, que son que el plan de manejo forestal para las obras civiles que corresponde a la aplicación para la ejecución de este proyecto, asociado a un permiso ambiental sectorial que se tramitó dentro del proceso de evaluación ambiental, que es el número 102, otorgado por la resolución del centro número 14161, de fecha 20 de enero del 2015 y otorgado por la plaza. También la autorización para la construcción de accesos, esto es otorgado por la dirección de viabilidad, la cuarta otorgada por fecha 28, perdón, por no tenerla 28-48 del año 2014. La licitación de obras, el proyecto que se ejecutó durante el año 2014, mediante la cual, con fecha 20 de enero del 2015, la empresa Andesa informa y da la orden de iniciar la ejecución de obras asociadas a este proyecto a la empresa Andesa Externa y Compañía José Ganólico, y finalmente también porque se se hizo la solicitud de captura de fauna de deformabilidad, asociado también al otorgamiento de otra permiso ambiental sectorial que se tramitó durante el proceso de evaluación de este proyecto, que es el permiso ambiental sectorial 99, el cual también fue otorgado mediante una resolución de exenta, número 15, de fecha 20 de enero del 2015, por el servicio de agrícola y ganadero de la refierta de los ricos. Finalmente, en conclusión, es posible indicar que la R sea número 44 del año 2009, no ha caducado, ni que sigue vigente la fecha, ni que cumplió con la aplicación integral para poder estar vigente y seguir, o ser ejecutada a la fecha que está haciendo la propuesta. Ese es un resumen del proyecto, abordando tres puntos principales del proyecto y ahora el espacio de productos para que puedan consultar respecto a las inquietudes.